Así es, para conocer la historia de Tian, que hoy tiene cuatro años, nos vinimos hasta aquí, hasta el cuartel de bomberos de Hicho Cruz. ¿Por qué? Porque Tian se ha convertido, podríamos decir, en el bombero más pequeño de la Argentina. ¿Por qué? Por su afición, desde que tiene apenas un año, por supuesto está muy tímido ante las cámaras, vamos a intentar hablar con él porque tiene un pico que ustedes no saben lo que es. Desde que tiene un año, su papá, que es bombero voluntario de este cuartel de Hicho Cruz, lo trae todos los días y todos los fines de semana en las guardias. Él pasa aquí entrenamientos, pero no voy a seguir hablando yo. Le vamos a preguntar, primero lo saludamos al papá y le decimos buen día. Contanos un poquito la historia de Tian. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo hace 20 años que soy bombero de acá de Hicho Cruz y lo traemos con mi señora a venir acá a la guardia. Cuando hacemos entrenamiento con los cadetes, el aspirante, él también se suma al entrenamiento. Así que un poquito indio también. Quiere saber todo lo que es la institución y todo lo que es el equipamiento y le interesa bastante. Muy curioso. Muy curioso en todo sentido. ¿Está ansioso por cumplir los 11 años? Sí, bastante. Una sirena y ya sale corriendo a ver si es la ambulancia o es el camión de los bomberos, como le dice el güey güey. ¿Qué pasa a los 11 años? A los 11 años se forma como cadete. La institución forma cadete. Es la camioneta. Bueno, a ver, Tian, contame un poquito. ¿Cómo estás vestido hoy? ¿Quién te hizo el traje? Contame lo que me contabas recién. ¿Quién te hizo el traje ese hermoso que tenés? ¿Quién te hizo el traje? ¿La nana? ¿La nana o la mamá? ¿Quién te hizo el traje? Entre las dos, la mamá y la nana le hicieron el traje. ¿Sí? ¿Por qué te gustan los bomberos? ¿Te gusta ser bombero o te gusta ser policía como mamá? Concreto, policía y bombero. Y bombero. ¿Y venís siempre con papá el cuartel de los bomberos? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta cuando suena la sirena? ¿Te gusta ser bombero? ¿Quieres ser bombero cuando seas grande? Sí. Bueno, Tian está muy tímido, por supuesto, pero vamos a hacerle solamente una preguntita a uno de los compañeros. Bueno, ¿qué significa Tian en esta institución? Y es un ejemplo para otros nenes también de la localidad, por ahí. Y los chicos los ven como héroes, a los compañeros del papá, al papá mismo. Y bueno, es un ejemplo hasta ahí para otros nenes también. En mi caso tengo un hijo también, y bueno, viene también de los cinco o seis años al cuartel. Y bueno, ellos sienten la sirena, y es una emoción tremenda que sienten. Bueno, muchísimas gracias, entonces. Esta es la palabra de, por supuesto, el cuartel de bomberos. Vamos a intentar a ver si Tian sabe. No, no quiere. Está muy tímido Tian, pero es un gran personaje. Él toca la sirena, anda permanentemente corriendo entre un camión y el otro, haciendo absolutamente todas las prácticas que hacen los bomberos. Él tiene clarísima, él sabe en qué momento se preparan los bomberos para salir, se alistan y empieza a sonar esa sirena, por supuesto, para cumplir algún servicio. Un servicio de vocación que desde muy chiquitito, el mamá, porque tanto la mamá, que es policía, como el papá, que es bombero voluntario, desde chiquito les están inculcando justamente esto, el ser bombero.